Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hace mucho que no hacía un vídeo como tal Porque siempre estoy sacando, ya sabéis, esos lives Bueno, esos fragmentos de los directos de Twitch Que por cierto, esta noche vamos a estar probando el Overwatch 2 A ver qué tal está, que dicen que se parece mucho a Rainbow Así que vamos a ver si es un juego que está bien o no No he jugado nunca a Overwatch Así que toda ayuda que me podáis conceder Se agradecerá, nueve y media de la noche Ahora Españito Bueno, nuevos cambios Mira, de hecho sale ahí abajo la notificación, ¿lo habéis visto? Me alegro Chicos, nuevos cambios, nuevo balance Me he puesto de gala ¿Vale? Me he puesto de gala porque Vaya camiseta más horrible Para ver los cambios de balance Vamos a comentarlos, vamos a ver pues lo que se viene Por supuesto, esto no lo han puesto ya Es un cambio de balance que se va a poner Pues estiman, según mi like profesional El señor Candyman Ya sabéis que tiene Twitter, por si queréis seguir Que no para de filtrar cosas, de hecho si queréis ahora os enseño Ya que nos podemos hacer vídeos de filtrar Bueno, de filtraciones, de cosas que van a venir Os voy a enseñar unas cositas que ha publicado él Y bueno, según él Esto sale la semana que viene ¿Vale? El martes Hasta hoy estoy publicándolo Creo que el miércoles día 5 Pues el martes No sé qué día que hay Pero bueno, el martes que viene Es cuando justo va a salir ¿Vale? Entonces bueno, vamos a ver los cambios Y vamos a ver qué opináis A mí personalmente me gustan Son todo buffs No hay ningún nerf Así que vamos allá Vale Ahora Doc Va a curar En lugar de 40 Con su disparo Ahora cura hasta 200 O sea, cura todo 200 yo creo que es el número que han puesto por poner Porque obviamente no puedes tener más de 200 de vida ¿No? Entonces ahí lo tenéis Como veis cuando se cura Opa Se cura a tope Y bueno, ahora hablamos de más cambios suyos Bueno Espérate Lo vamos a mencionar Porque ya que lo pone aquí Este Bueno, lo estoy tapando Pero lo leo yo No os preocupéis ¿Vale? Se le añade la Valif Como una pistola extra Sabéis que Doc tiene la pistola esa suya Normal de los franceses Tiene la Magnum 44 Y ahora le pone la Valif Oye, me da igual ¿Cuál es la Valif? La Valif es la pistola escopeta De Le... Uy, de lesión De Alibi Y de Maestro Lo cual hace Doc Un personaje que era muy útil Porque Cura Mejor de lo que cura La Thunderbird Porque Thunder Sí que es verdad que cuando Thunder Entró al meta Bueno, al meta Al juego Doc quedó en un segundo plano Porque Doc le quitaron la larga Le quitaron el escudo hace mucho Le han quitado un montón de cosas La MP5 la nefrearon también hace mucho Y entró Thunder Que tiene un arma mejor Que cura mucho más Y que al final tiene C4 Y es más útil Entonces bueno Con esta nueva pistolilla Pues Doc entra más en juego Porque ahora Doc puede hacer rotaciones Es un personaje que tiene 3 chutes Que curan al máximo Entonces si alguien está muy herido Pues le puedes curar de una Porque antiguamente Doc Si alguien viene a uno de vida Porque ha ido a hacer respawn Era una mierda Porque tienes que usar prácticamente Los 3 disparos para curarle Ahora con uno Va a ser suficiente ¿Vale? Y luego además le añaden Pues ya os digo La La Pistolita Así que bueno Esto va a estar muy bien Sobre todo para combinarlo Con Rook Porque ahora ya sabéis que Rook Bueno, vamos a verlo Porque aquí es donde viene La sinergia Aquí es donde viene el combo Rook ahora Cuando coges su armadura En lugar de darte La vida Bueno, te da la vida extra además Pero en lugar de solo darte eso Cuando te tumban O sea, cuando te disparan Siempre te tumban A no ser que sea obviamente Un headshot Como veis ahora te quitas Las balas del pecho Le han puesto una animación nueva Que está bien chula Mola un montón Mola un montón La animación Se quita las balas ¿Vale? Y te levantas Entonces ahora si hay un dock Pues imagínate Te puedes curar al máximo Además de estar tumbado Va a estar súper 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 fuerte Ya os digo Muy chulo Muy chulo el cambio El cambio de Rook Obviamente se lo aplica Todo el equipo Todo el que tenga planchas Así que van a estar muy fuertes Y bueno Y Kali Ahora le suben el daño De 127 a 135 Eso es un cambio así extra Que os digo Está muy bien Porque Kali La verdad es que es una gente Que mola un montón Lo que pasa es que hace falta Bastante habilidad para usarla Y bueno Si le suben el daño Pues hace que esta habilidad Sea un poco menor ¿No? Porque ya puedes dar En algunas partes del cuerpo Menos letales Y conseguir abatir al enemigo Y luego Cambio para Doca Ahora Doca Cuando hackea móviles Para ver si se ve aquí Ahí está Cuando hackea un móvil También afecta A la gente Que está en modo espectador ¿Vale? Que eso Antiguamente No ocurría Tú cuando hackeabas un móvil Si había alguien en modo espectador Porque había muerto Podías seguir viendo las cámaras Con lo cual Era una tontería hackear Porque los espectadores Podían seguir dando info De donde estabas Ahora si hackeas Las cámaras No se pueden usar Bajo ningún concepto Esto va a estar muy bien Para colarse en objetivos Para colarse en puntos De forma sneaky Además de obviamente Para tener información Es un muy buen buff Para Doca Porque la va a hacer muy útil Para ya os digo Para ruseos sneaky Y demás Y yo creo que ahora Va a estar por encima de Leon Porque ahora cuando ruseas Estás ahí entre Leon Doca Leon, Doca Ahora si que si Doca y Leon Juntos pueden ser letales Y de paso Vamos a cerrar esto por aquí Os voy a enseñar Más cambios extra ¿Vale? Que no mencionan aquí Porque el señor Giant himself Pues no ha querido mencionarlo Todo Y es que la escopeta De Kaizy de Goyo Pasa de tener 71 balas A 121 Del señor Por supuesto Rainbow6.es Que le podéis también Dar un follow Que el tío La verdad es que sube Muy buena información De Rainbow La de Kaliri Ya la habíamos visto Casi le ganan La pistola La M45 Que es la pistola Que es la pistola Que tenía Antiguamente La pistola buena Del FBI Pues la La recupera ¿Vale? Y Y los ha reducido El aumento máximo De vida De 40 a 20 Por ejemplo Un operador Con 110 de vida Más busteo Tendrá 130 En lugar de 150 ¿Vale? Y incremento Y esto Bueno Esto no lo ha dicho Pero esto es muy importante Incrementada La bonificación De retroceso Más 20% Esto significa Que los accesorios Anti-recoil Son más efectivos Igual a menos recoil Ya sabéis Que con el cambio De los silenciadores Que hay gente Que todavía me lo preguntan En los vídeos Y en los streams Ahora mismo Los silenciadores Están muy fuertes Porque no te quitan El daño Que te quitaban Antiguamente Y bueno Tampoco te quitan recoil Pero si sabes Controlar el recoil El silenciador Es el mejor accesorio Que puedes poner Porque al final Pues te evita El trazado de balas Y no le dice Al enemigo Desde donde le estás disparando Entonces bueno Ahora lo que van a hacer Es que cada accesorio Compensador Supresor de fogonazo Todo este tipo de accesorios Van a ser muchísimo Más efectivos Con lo cual el recoil Vuelve a bajar Así que no me quiero imaginar Si Ela Ahora mismo No tiene recoil Lo que va a ser Después de este cambio Porque va a ser Un personaje brutal Y así con un montón de agentes Con Zocía también Que está muy fuerte Creo que Zocía Va a volver a entrar En el meta Así que Bueno Estos son todos los cambios Que se vienen La verdad es que Tienen muy buena pinta Y ahora voy a enseñaros Rápidamente Uy que se me va la voz Lo que os he dicho de Candy Bueno aquí tenemos su cuenta Como siempre Le podéis dar un follow ¿Vale? Aquí a Candyman R6 Fácil Como el solo el nombre Para aprenderse Y bueno por aquí nos dice Snowball podría estar regresando En el year 7 Season 4 Para navidad Pues a quien no le gustó Ese evento Otra vez Lo vais a volver a tener ¿Vale? Tarjetas de agentes De Halloween Esta es para Zorn ¿Vale? Parece a Libby Pero es Zorn Que yo siempre me equivocaba Luego por aquí tenemos A Oryx Que parece Hellboy Pulse Que la verdad es que Está bien guapa La tarjeta del Pulse Mola un montón Por aquí está la de Zami Que bueno A mí no me gusta muchísimo Y la de Nomad Personalmente a mí Las nuevas skins De Halloween O sea me parecen Que están muy guapas Porque molan un montón Porque el diseño así De demonios De sangre Y de terror Están siempre bien guapas Además ahora este mes De Halloween Que hay que verse Todas las pelis de terror Del mundo Y hacer todo lo de miedo Están muy guays Pero sí que es verdad Que me gustan mucho más Las antiguas Que las nuevas Pero bueno Es mi opinión ¿Vale? ¿Veis el Bandit? Estas son las tarjetas viejas Bueno Gridlock es nueva Gridlock sí mola mucho El Pirata y tal Está súper bien hecho Mola un montonazo La Ela Está con los ojos reventados Obviamente Dr. Cures Este es el fondo del menú Que es igual que el de siempre Pero añadiendo Los cinco agentes nuevos ¿Vale? Y luego bueno Va a haber una colaboración Con la WWE Para Thorne también Y para Black Bear Que van a ser pues El enterrador Y esta chica No sé quién es Porque yo la WWE Llevo sin verla siglos Me acuerdo de quién es el enterrador Pero no sé quién es la chica Becky Lynch Mira lo pone aquí Estupendo ¿Vale? Entonces bueno Becky Lynch Y el enterrador Que la verdad es que los fondos De tarjeta molan un montón Y las skins La del enterrador Es una pasada La de Becky Lynch Pues lo he dicho Como no la conozco Pues no sé Pero quien vea WWE y demás Imagino que estará súper bien La verdad es que la cabeza Mola un montón En plan Si es así la chica Pues bien guapa Que se ya Colabo con Nier Automata Vendrá retrato Agente de Maverick Y fondo universal Con el bundle Podría llegar el Elite Y Ana también Recordad que esto va a ser Un bundle ¿Vale? No un Elite Pero va a ser una colabo Con el Nier Automata Que yo no tengo ni idea De cuál es Pero para los fans Pues ahí lo tenéis Los bundles del evento Containment Volverán No sé si sabéis Si volverán en el evento O solo como bundles Los bundles serán los mismos Con todos los fondos Retrato agente De cada operador Más dos fondos De tarjeta universales Que son este Y este Recordemos que Containment Es el evento De De romper los nidos De De Este que eran Unos que tenían 400 de vida Y había que romper Unos nidos en consulado Y todo el rollo Que eran En honor Al nuevo juego De Remove Six A la Striction Pues ese va a volver Con fondos Y demás ¿Vale? Luego el pack de navidad Que te desbloquea un operador Si ya tienes Todos los operadores Te dará una skin Para Jhin Igual que ocurrió Con Valkyria Y con Monty Y con Ash ¿Vale? Y Esto es el parche Que hemos visto Y poquito más Porque esto ya es todo Lo antiguo ¿Vale? Lady of Warden Y demás Esto que va a ser Una skin de Zocida Que se está preparando Perdón de Nomad Que se está todavía preparando Y demás Va a haber una skin 3D Para el arma de Thermite Entonces bueno Esto ya sabéis Candy Sobre todo Filtraciones de cosméticos Y cosas así Que es lo que más te gusta Así bueno Si también Sois unos fans Como yo también De los cosméticos Pues ahí lo tenéis todo Así que nada Espero que os haya gustado Mucho toda esta información Uba que se me cae El móvil de la mesa Nos vemos esta noche Si queréis pasaros No sé si haré Voy a intentar jugar al Overwatch Pero tengo entendido Creo que los servidores van fatal Pero a lo mejor Pues jugamos al Rainbow No lo sé Bueno Un saludito Un beso a todos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao No lo sé No ¡Suscríbete!